Grupo, equipo, equipo, grupo, veamos cuáles son las seis diferencias más importantes entre los dos. La primera característica y la cual va a marcar gran diferencia es que en el grupo cada persona tiene una actitud muy pasiva, a diferencia que en el equipo tienen una alta contribución entre cada uno de ellos. Por eso, en un grupo siempre predomina lo que es el individualismo, a diferencia que en un equipo siempre hay mucha interdependencia. En el número tres sería la confianza y verás que en un grupo la confianza siempre es como un accesorio, se puede tener o no se puede tener, mientras que en un equipo es fundamental. Cuatro, en un grupo se busca competir y destacar, mientras que en un equipo siempre se tiene la pertenencia al grupo. Quinto y muy interesante es que en un grupo los conflictos se evitan sencillamente para pertenecer al grupo, mientras que en un equipo los conflictos se afrontan para mejorar dicho equipo y así hacerlo más sólido. Sexto y último, verás que en un grupo las ideas siempre están muy limitadas, mientras que en un equipo las ideas se aplauden y se intenta mejorar siempre dichas ideas. Y así, sin más, recuerda que si tú cambias, todo cambia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.